El 5 de abril del año 2019 se ha citado a la señora Mercedes Arauz a efectos de que pueda declarar en su calidad de testigo respecto a la emisión del decreto de urgencia 039 del año 2010, toda vez que ella en su condición de ministra de Economía y Finanzas suscribió al lado del señor Javier Velázquez Quesquén y como también del señor Enrique Cornejo Ramírez en su condición del primero como presidente del Consejo de Ministros y el segundo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces ella al igual que las otras personas en su momento también serán citadas, nos deberá aclarar, colaborar con la investigación respecto a los motivos y si este decreto de urgencia estuvo debidamente justificado. Gracias por ver el video.